Nos vamos en vivo al Polo Tecnológico para compartir la información y anuncio del Gobierno Nacional sobre el avance de la producción nacional de la vacuna contra el coronavirus. La deuda con el fondo sea también financiada por quienes fugaron o tienen fondos en el exterior. Y también respecto a quienes no estuvieron presentes, cuál es la reflexión que hace después de esta reunión. ...que llegan en vivo desde el Polo Tecnológico Nacional, la Ministra de Salud, Carla Bisotti, el Ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, también vemos al Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Se esperan que hagan importantes anuncios sobre la producción nacional de la vacuna contra el coronavirus. El avance que se ha realizado en los últimos meses, las autoridades estarán brindando en instantes detalles a través de esta conferencia de prensa, ya lo han anunciado, sobre la vacuna de producción nacional con financiamiento público. El Gobierno anunciará estos avances en la producción de la vacuna en nuestro país contra el coronavirus, con la participación, como vemos así, del Ministro de Ciencia y Tecnología, también la Ministra de Salud de la Nación. Recordemos que se viene trabajando desde el inicio de la pandemia en la posibilidad de que la producción de la vacuna contra el coronavirus se realice en nuestro país. Se esperan en estos momentos anuncios sobre el avance sobre este tema, cómo se ha desarrollado la tecnología en nuestro país, los tiempos a futuro en el marco de una pandemia que aún la estamos transitando, por supuesto, con números más bajos y en el mundo también en la misma situación. Vemos estas imágenes en directo desde Palermo, del Polo Tecnológico Nacional. Se esperan anuncios, está ahora haciendo una presentación el locutor así desde el Polo Tecnológico Nacional. Todo parece indicar que el primero en hablar será el Ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, que ha trabajado mucho junto a la Ministra de Salud, Carla Bisotti también, al Ministerio de Desarrollo Productivo para aunar esfuerzos, la tecnología en el país, el conocimiento, la producción para lograr finalmente la esperada producción de la vacuna contra el coronavirus en la Argentina. Hemos tenido números muy bajos en los últimos días. Gracias, de acuerdo a la información que brinda diariamente el Ministerio de Salud de la Nación, pero por supuesto, siempre atentos ante la posibilidad de un rebrote, de una nueva ola. Buenas tardes a todas y todos. También ante la cegada inminente del invierno. Vamos a escuchar ahora a Daniel Filmus, el Ministro de Ciencia y Tecnología, si tenemos la posibilidad de compartir el audio. Facuna que está dedicada al COVID, vacuna que está siendo apoyada por los tres ministerios que estamos acá, el Ministerio de Salud, está la Ministra Carla Bisotti, está María Apolito, que es la subsecretaria de Economía y Conocimiento del Ministerio de la Producción, pero les presento quienes nos acompañan, fundamentalmente Juliana Casataro, quien es la directora del proyecto de la vacuna, el rector de la Universidad de San Martín, Carlos Greco, está Jorge Casará, en representación del laboratorio que ha obtenido la aprobación del ANMAT para llevar adelante los estudios clínicos, Mónica Lombardo, directora científica de Noventri y también coordinadora de la unidad de ensayos clínicos del CEMIC. Está con nosotros la presidenta del CONICET, Ana Franchi, está con nosotros el presidente de la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación, Fernando Peirano, y haremos entonces la presentación. Le voy a pedir a la Ministra Carla Bisotti que comience. Gracias, Daniel. Muy buenas tardes. La verdad que gracias por estar. Es una alegría que despierte tanto interés, una noticia como esta. Estamos todos los actores que dijo el Ministro Filmos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología para contarles que el ANMAT, nuestra entidad regulatoria, aprobó la realización de la fase 1 del ensayo clínico de la vacuna ARGEN-VAX, Cecilia Greirson, en un trabajo que lleva mucho tiempo, que requiere mucha articulación, y que es parte de esta sinergia que venimos comentando con mucho orgullo, con instrucción del presidente, de nuestros ministerios de salud, de ciencia y tecnología, de desarrollo productivo, el CONICET, las universidades, la Agencia de Investigación y Desarrollo, con un trabajo muy, muy importante de la priorización de este círculo virtuoso, de la investigación con desarrollo y con impacto positivo en la salud que acompaña ese proceso ANMAT. Ustedes saben que para poder llegar a la aprobación requiere un proceso, se presentaron, digamos, todos los datos y la propuesta durante todo el año pasado, ANMAT estuvo en contacto con Juliana, con el laboratorio Cazará, con todas las áreas que están relacionadas, el 31 de diciembre se presentó el ensayo, el expediente, digamos, para evaluar el ensayo clínico, hasta el 2 de marzo se generaron la evaluación y las observaciones, y el 23 de marzo con la respuesta satisfactoria de los investigadores y las investigadoras se aprobó el estudio, así que estamos en un momento histórico de lo que significa la investigación, el desarrollo en Argentina para hacer una fase 1 de una vacuna candidata argentina para fundamentalmente pensar en tener la posibilidad del rol de refuerzos en función de los resultados y de las fases de investigación. Así que felicitarlos, felicitarlas, a felicitarnos a todos, la verdad que es un orgullo enorme, y con Daniel queríamos que, por supuesto, Juliana y todo el equipo puedan comentarle el camino, las novedades y el ensayo clínico, así que muchas gracias. Juliana. Bueno, ¿te escucha? Sí. Bueno, muchas gracias, Carla, Daniel, bueno, y todos acá han participado, el ministro Filmu, el doctor Abizotti, Fernando Peirano, Ana Franchi, bueno, el doctor Greco, el rector de la UNSAM, y el Ministerio de Producción, acá está María, también han ayudado muchísimo para que nosotros, desde el año pasado, si bien empezamos en el... en mayo del 2020, con un primer subsidio chico, dado por la Agencia Nacional de Promoción Científica, a partir de esos resultados pudimos empezar a trabajar con una empresa nacional, como es el laboratorio Cazará, y ellos empezar a producir este prototipo con buenas prácticas de manufactura, que eso es muy importante para todos los ensayos que después nosotros presentamos ANMAT. Ese prototipo de vacuna tiene que ser producido en una planta habilitada por ANMAT, con todas las regulaciones, eso se hizo durante el 2021, generamos todos los resultados necesarios, que eran importantes para presentar, que tienen que ver con estudios de seguridad en animales, y además ver respuesta en MUNE. En esos ensayos nosotros demostramos, o se demostró por los ensayos, que la vacuna, el prototipo ya producido en la planta, induce muy buena respuesta de anticuerpos neutralizantes contra todas las variantes que circulan en nuestro país, una respuesta celular T, y nosotros hicimos unos ensayos también en Estados Unidos, de desafío donde se le daba a los animales el virus, y veíamos protección, que esos animales no tenían enfermedad. Ese conjunto de datos, más lo que es muy importante para una vacuna que sea segura, ensayo de seguridad que se hicieron en la Universidad Litoral, fue lo que presentamos nosotros en diciembre ANMAT, y además el diseño, eso fue aprobado, todos estos resultados, y además presentamos el diseño de estudio clínico, y por ahí era importante contarles que nosotros ya pensamos este prototipo, por cómo avanzó la vacunación en Argentina, que la mayoría de la población está vacunada, y qué se necesita para Argentina desde nuestro lugar, nosotros pensamos una vacuna que sirva para refuerzo y cambio de variante, es decir, que podamos usarla para refuerzo de las vacunas actuales, y ya hicimos, es una vacuna de segunda generación, podríamos decirle, por eso ya este prototipo ya tiene, no es la variante ancestral, sino que es una nueva variante. Entonces, estos resultados, además, en el fase 1 donde vamos a ver seguridad, nos van a permitir también ver si podemos desarrollar una vacuna que nos permita, ante necesidades futuras, poder cambiar la variante si hay escape inmunológico. ¿Qué más les puedo contar? Interesante. Bueno, la vacuna que vamos a evaluar en humanos, la fase 1, está pensada como una vacuna de refuerzo, es decir, esto se va a ver en individuos sanos vacunados, y no está hecha con la versión ancestral, la que vino a dibujar, sino que está hecha con una versión de variante, por ejemplo, la de Manaus, la versión gama. Entonces, ya con este cambio, nosotros lo que proponemos es que si en un futuro hay que seguir, nosotros en tres meses, nosotros digo yo, pero bueno, es en el laboratorio de Cazará, que acá está Jorge Cazará, sabemos que el formato de cómo se produce la vacuna en tres meses podemos hacer el cambio de variante. Entonces, si se demuestra, igual lo que es importante aclarar es que la fase 1, lo que es más importante y para lo que es el objetivo central es evaluar la seguridad. O sea, la seguridad en una vacuna es lo más importante. Después, la respuesta inmune y que sea eficaz. Pero en la fase 1 lo que se va a evaluar es la seguridad. Y también algo de la respuesta inmune en estos individuos. Pero es una vacuna de segunda generación, decimos nosotros, porque ya está pesada para refuerzo y cambio de variantes, para no usar las mismas que ya teníamos. No sé si... ¿Sobre la plataforma tecnológica? Ah, la plataforma de vacunas, por ahí, no nos damos en Argentina actualmente ninguna igual a esta, pero sí hay en el mundo. O sea, es una plataforma llamada vacuna que utiliza proteínas recombinantes. Se parece, sí, a la que, por ejemplo, nos damos de hepatitis B, HPV en adolescentes, es muy parecida a ese tipo de plataformas. Es algo que se usa hace muchos años. Y en el mundo sí hay parecidas, aprobadas, Novavax. Hay otra en Estados Unidos también que se llama Corbevax, que ahora se aprobó en India, que tiene una plataforma muy parecida. En ese sentido, para el refuerzo es distinto a las de adenovirus, a las de RNA y a las inactivadas que ya nos dimos. Nosotros vamos a aprobar en la fase 1 en individuos que hayan sido vacunados con todas las plataformas que se dieron en Argentina. Sí, si les parece bien, antes de entrar en las preguntas más técnicas, dos cuestiones, les vamos a pedir a Fernando o a María que cuenten cómo ha sido la inversión, cuál ha sido la inversión del Estado y también comentar que esta es una de las cuatro líneas que estamos financiando desde el Estado Nacional, que es la primera que ha alcanzado este punto de avanzar hacia fase 1 aprobado por el ANMAT, pero que también hay otras tres líneas de vacunas que se siguen trabajando y que esperamos que próximamente den lugar a aprobaciones similares del ANMAT. Estamos orgullosos de este primer paso, pero esperamos también los pasos siguientes. Le voy a pedir a Fernando Pereano, presidente de la agencia, María Apólito, de la Subsecretaría de Economía y Conocimiento, si nos dicen cómo ha sido la inversión hasta ahora y qué se espera para adelante. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias. De la ANMAT, de los estudios de la fase 1 de la vacuna argentina ARVAC, Cecilia Grierson y la producción en nuestro país y el desarrollo ahora que continuará con las diferentes fases.